El presidente tendrá que entregarle ese premio a Leo Messi, pero por si acaso el argentino dejó un mensaje por si ganaba. Vamos ya con NBA porque nos llegaba la noticia, incluso esta noche más deportes, antes del telediario sobre las 8 y media y ahora Alberto Talavera les cuenta el tiempo. Feliz tarde. Recibió ayer el premio al Juego Limpio de la Liga y que ha visitado hoy a los niños de los colegios Santa Ana y San Rafael de Madrid. Bueno, veremos qué pasa al final de temporada porque la del Barça la temporada pasada tiene más premios que el Real Madrid. Además lo hace con diferencia, tiene 7 a 3. Sin embargo, la tendencia empieza a cambiar ya que Cristiano Ronaldo ganó el trofeo como jugador más valioso de la Liga de Fútbol Profesional y también el mejor jugador, según el diario Marca. El Barça sabe que tiene que mejorar y ya trabaja para ello y ha entrenado en la ciudad deportiva por primera vez después de esa derrota que sufrió en el nuevo San Mames. El Atlético de Madrid ha jugado un partido amistoso para ir preparando su enfrentamiento de Copa del Rey frente al San André. Justo en la Copa del Rey debutará el viernes en el banquillo Juan Carlos Garrido ante el Lleida. El Betis le ha presentado hoy de forma oficial como nuevo entrenador del conjunto verde y blanco tras la destitución. Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP, se ha sometido ayer a una asistosa operación por una desviación en el tabique nasal que le impedía hasta ahora respirar con normalidad. Y en ciclismo Alberto Contador tiene nuevo equipo. Bueno, en realidad sigue siendo el mismo, pero que ahora lo ha comprado el empresario ruso Oleg Tinkov y se llamará Tinkov Saxo. Y en la NBA los colistas de la Conferencia Oeste, los Utah Jazz, han sorprendido esta madrugada a los que pronto llegará a Estados Unidos Santa Claus. Aquí vendrá Papá Noel, vamos, lo mismo, no importa cómo le llamemos, pero es que se acerca la Navidad y con ella vuelve ese personaje que encandila a los niños por todos los regalos que trae. También encandila a los que son menos pequeños, como por ejemplo los que se han dado cita en Suiza en este año en una competición donde el único requisito era ir vestido de Santa Claus. Y curioso que nos llegue una imagen tierna de la NHL. Hay muchas formas de celebrar un gol, pero la que tuvieron los aficionados del Caligari Hidman canadiense, equipo de hockey sobre hielo, se lleva la palma. Una auténtica... Están de moda las carreras, pero atención a esta que se sale un poco del ordinario. Es la última prueba del circuito mundial de carreras verticales. Se ha disputado en el International Commerce Center, el edificio más alto de Hong Kong, y Terfón. El windsurfista español Víctor Fernández, campeón del mundo en 2012, se encuentra en Chile, preparándose para la próxima temporada. Fernández X.